¿Qué onda compadre? ¿Cómo le fue tus vacaciones oiga? No, ya unas vacaciones inesperadas, pero lo bueno es que aquí andamos Lo bueno es que ya está afuera oiga Es lo bueno compadre, es lo bueno Y no más, lo que le tenía guardado ahí oiga Ah, fíjese no más, gracias compadre, ahí me la guardó Ándele, ¿ya listo para lo bueno o qué oiga? Listo para lo bueno viejón, a darle Recio No, para que sepa, le tengo una festecita ahí preparada Y aquí en Quito se ha amanecido oiga Ay, 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 vámonos Recio Ahí están los plebes a ir, ya nos están esperando Que bueno, fíjese no más Ya extrañaba andar en el rancho viejo Destapense las botellas Vinemos con ellas porque estamos vivos Andamos entre los lobos Y hasta el más callado Pensarte al colmillo ¿Cómo han cambiado? Los tiempos se perdió el respeto Con el que crecimos Por eso brindemos todos No sea que mañana ya sean enemigos Quiero que toque la banda que traigo las ganas de gastar dinero No me las estoy recargando Es más, lo mandamos tres de una vez Tráigalo para preguntarle Compa, tráigalo ¿Qué es el compa, gordo? ¿Cómo andamos, señor? Andele, andele Cáigale, para acá, para el rancho Para echar una canuta azada ¿Cómo la ven? Aquí nos echamos una cervecita ¿Cómo la ven? Simón, andele pues Aquí lo esperamos Ya está, ya dijo Andele pues Traigo la sangre alterada Soy de tierra brava Tierra de Durango El que se brinca a la raya Lo arriendo de volada A puros plomazos No se me ha ablandado el alma Pues hay muchas ratas Que andan bien norteados Por uno la pagan todos Y yo no comparto Pastel con payasos ¿Qué pasó hoy? ¿Qué es mi compa? ¿Cómo andamos? ¿Aquí viene usted? Bien, todo Dile que se puede ¿Qué pasa? ¿Aquí está el señor? Sí, yo le voy ¿Está todo tranquilo o qué? Sí, tranquilo o qué Ándale, ándale No, 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 no Estamos tranquilos Todos relajados Vamos echando la canuta Está aquí adentro ¿Cómo estamos? Ahí está el patrón Ahí adentro Ahí está en la cama Vamos a ver aquí Estar abajo De sombrero y encierrado Montando a caballo Me paso en el rancho Pero se activan los radios Y meterse al cuerno Listo para el trabajo Si al ser campeón No llegan Pues tengo activado A todos mis muchachos La plaza ya tiene dueño Que por el viejo Nos iremos peleando ¿Qué onda gordo? ¿Una cerveza o qué? Sí, cómo no, oiga No quiero un balazo Mejor pinta a la verga Edgar ¿Qué onda gordo? A la verga compa Rodillas a la verga ¿Cómo que me puso el dedo a la verga? No, no, ¿de qué estoy hablando? No te hagas pendejo a la verga No te hagas pendejo Ya sabemos todos Que tú pusiste el dedo viejo Bucanas y lavaditas Se me hacen poquitos Tres días con la banda Con mujeres y placeres Y armas de lujo Me gasto la dana No puedo ser diferente Pues en este ambiente La vida no es larga Hoy la disfruto a lo grande No sea que mañana Me quede en la raña ¿Por qué lo hiciste, cabrón? Es que no tenía de otra, oiga Toma otra, te prensa, cariño No, 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 chingas en él a la verga